Música De regreso a la ciudad de Ontario Música Hoy es un día lleno de energía bonita Hoy es un día especial Es un día especial porque estamos aquí Y estamos compartiendo contigo otra casa Otra casa que puede llegar a ser tu casa Que con este jardín tan bonito Seguramente se va a convertir en tu hogar Bonitos rosales, sí señor Como les gusta a las señoras Tener la casa llena de rosa Vámonos para adentro Tres, dos, uno Uuuh, aquí vamos A ver, ¿qué tenemos? Tenemos una casa con un piso muy bonito Madera original Estamos en Ontario Tiene tres recámaras Tiene dos baños Y está en Ontario Donde la quieres tener Donde siempre has querido vivir Grande este Family Rock Que se une al comedor Dando un espacio en amplitud Para poder compartir con toda la familia Qué espacio tan grande Qué rico estar aquí con toda la familia Así que apúrate Dame una llamada 951-310-3505 Te me vienes para Ontario Miramos esta casa Y la comprabas Mira qué cocina tan amplia Tan cómoda Y vámonos para afuera Para que veas la llanta El patio Lo antes una repasadita La cocina Muy clásica Muy californiana Y ahora sí para afuera Y el precio de esta casa Y el precio de esta casa 640 mil dólares 640 Está súper bien ubicada Una área muy familiar Y aquí van a hacer Y aquí van a hacer los barbecues Las carnitas asadas Los tacos con la familia Acuérdate de darnos like a nuestros videos Y suscribirte al canal Bien importante Para que sigas recibiendo Inventario Todos los días De casas En el condado de Los Ángeles En el condado De Orange County En el condado de San Diego Y Riverside Porque si se trata de casas Juan Pablo lo tiene todo Así que danos una llamada 951-310-3505 ¿Quieres casas en Ontario? En Oplan En Rancho Cocamonga Donde la quieras Donde la necesites Te la tenemos 951-310-3505 Y acuérdate que el precio de esta casa En especial para ti Es 640 mil dólares